bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal les mando un gran saludo cómo van cómo van esas esas partiditas ahí hay victoria report amon como report amon y kufra vamos a ponerle amon troll y amon t4 hoy las partidas de ese 290 430 guay no son tan o sea son pocas pero no tanto tampoco en serio tengo autobahn que baneó a valir y no vería a ver oro mago faltaría experiencia y este que será combatiente que esa cara dice 4 depende de lo que saque parece que va a tener que ir tan que no un tan interesante son pasa que frederín es de mucho aguante necesita un tanque un tanque de batalla no no hay tiempo para charlas vamos con vamos con él en una de esas puedo puedo ganar con mi última y porque frederín y y terís la aguantan demasiado entonces llevar un puro tanque de cc voy a estar en desventaja deberías avergonzarte por no confiar en ti mismo y de jungla necesitamos un comba un link no link se va y no no lo veo allí con el jean nos condenó no nos condenó con jean no no tiene no va a poder matar a nadie no va a poder matar a frederín no lo va a poder matar a terís la no lo va a poder matar minotauro tampoco eudora tampoco bienvenido bueno no sé no lo veo el enemigo no era partida para allí que te puedo decir no sé por acá necesito refuerzos acá abandonó la abandonó la la lechuga bueno al menos lo gastó en mí y y se pudo asegurar él necesito refuerzos y se pudo asegurar en la lechuga a veces me pregunto se fue se fue retirada hay el gol este qué hace bueno está jugando un montón tiene que ir no es que no puedo no tengo no tengo curación lo terminan matando es que el jean se quedó ahí a pelear y nada que ver un aliado ha sido asesinado si no tenemos si no tenemos vida no yo no tengo la ulti si es mi ulti no soy nada tampoco si es mi ulti no soy nada tampoco es que el gor no mira map esta perdisimo con el map la ulti muy pronto cuando regrese la parte regresaré a mi hogar la ulti muy pronto la ulti muy pronto las criaturas acuáticas huelen el gor no está mirando mapa o hacemos un cambio o se nos pudre se fue tenemos el bush controlado no hay nadie no están todos acá están los 5 están los 5 están los 5 ah pensé que le pegaba la la habilidad de gor ni para eso eh mira como lo mata lo va a terminar matando es que ni para eso que gor asqueroso un enemigo ha sido asesinado donde tocan esta gente un enemigo ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado están por acá pasa que el jean está haciendo el blue así que no payola un aliado ha asesinado a un enemigo ah ok si tenemos la ventaja en tema de de salud y posición no sé por qué se van las criaturas las criaturas acuáticas huelen pero a mi padre me gustan no esperé que epa se llevó al 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 que menos al que menos al que menos nos interesaba racha de asesinatos o sea se llevó al al tanque el mago el mago me terminó matando y si no me mataba a mí lo mataba lo mataba a gor porque gor tampoco sabía que estaba ahí se muere el jean se muere el gor también un aliado ha sido asesinado muy mal posicionado el lector se tiene que ir necesito refuerzos jump esta época tiene una moda interesante no bueno se está haciendo la al menos esto es para mí lo mató? no es que jean es penoso es penoso no lo va a matar no 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 nada bueno pero van a mirar nomás un enemigo ha sido asesinado mirá el jean mirá el jean no es que esta gente esta gente esta gente jugando a esta hora no puede ser traeme otra no se tardá 80 minutos para encontrarme otra gente no me podes traer esto tu equipo destruyó una torre ahora lucho también por mi hogar no me podes traer esto un enemigo ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado igual terminó tirando tirando top pero bueno acá esta la Eudora no la Eudora esta por acá campeando eso lo sabemos o va a matar al mago o va a matar a a Moskov esta campeando duro eso lo sabemos no lo atravesó no puede escuchar el rugido de los jean retirada un aliado ha sido asesinado un aliado ha sido asesinado asesinado a un enemigo no puedo me atravesó pero yo no se a donde quiere ir el a donde quiere ir el jean porque no lo van puede matar no 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 el export también quieren matar a un tanque y no pueden no van a matar a un tanque por qué hacen ese focus asesinado al lord ese focus no lo entiendo encima que estamos por detrás de oro me salió mal la la habilidad nadie nadie va a defender abajo necesito necesito nuestra torre ha sido destruida un aliado ha sido asesinado un enemigo ha sido asesinado este se este se entregó solo este se entregó solo ha sido asesinado ha sido asesinado ha sido asesinado me voy a tirar de a melee contra un fredrin y se muere anda a ver qué hace ahora un enemigo ha sido asesinado en fin salió bien esa ulti que que hasta ahora no mataba no mataba nada a veces me pregunto y si aún soy esa niña pequeña voy a defender mid porque me sirve que esto se mantenga en pie un aliado ha sido asesinado y también poderoso tu equipo destruyó una torre no sé por la duda tiro la ulti no haya ser que que por no tirar la ulti me muere tienen mucho aguante nos mataron a Jin un aliado ha sido asesinado es que Jin no era para esta partida pero es que yo lo vi desde la desde que estamos en la selección yo lo dije yo lo dije muy clarito de que no che pero hay una habilidad por favor me encuentro siempre solo que héroes feos que tengo de equipo a ver al Jin lo tiene que matar un enemigo ha sido asesinado asesinado necesito refuerzos un aliado ha sido asesinado a ver ya no tiene ulti decime que lo matas mega asesinato y el Jin el Jin va a mirar ¿no? se mató a los dos que penoso por qué le dijo la jungla no sé por qué dijo la jungla tengo que ir yo ya fue es que la gente estoy muy mala muy manca no puedo escuchar el rugido de los cielos hasta un saber me servía más el enemigo ha asesinado al lord lo van a matar de nuevo un enemigo ha sido asesinado a ver si lo se muere eh no lo puedo matar no lo puedo matar fíjate joder el daño que tiene edith desinstalá me dice no lo puedo matar todavía podemos matar todavía podemos matar eh joder de de joder un aliado ha sido asesinado si querés basuriar a alguien basuriar el jungla los rayos tienen una belleza era el último pick que se elige el lo peor que puede sacarse contra un contra un jungla tanque nuestra torre ha sido destruida mirá que hay héroes eh hasta un saber me sirve más al menos con la con la reducción de defensa física el equipo puede hacer algo mosco puede sacar ventaja pero con shin encima que encima que no lo van no va a matar a nadie en su ulti se lo lleva lo saca de la partida a fredrin no se como lo vamos a bajar el poder necesitamos el daño verdadero de de gore es lo único que nos puede dar la la tf si no estamos condenados los rayos tienen una belleza electrizante verdad nuestro inhibidor está bajo ataque a decirle que tirale la ulti nuestro inhibidor está bajo ataque un enemigo ha sido destruido bueno uno murió un enemigo ha sido asesinado has asesinado a un enemigo a ver acá que pasa necesito refuerzo el se lo llevo? y mosco? el equipo destruyó una torre calculamos ataquen y mosco eh full push el equipo destruyó una torre voy a tratar de a ver si puedo tanquear a bien que partida desastrosa la verdad que con esta gente con esta gente quiere que suba que estresante loco encima te te flamean encima te flamean como como si fuese que ellos están haciendo una repartida estás contra un fredrin y sacan un un jean el gore mirá el gore 2-7 y me basurea a mi el el mosco me quede basureada a mi y el resto del equipo no le dice nada anda bueno gente esta ha sido la partida de hoy espero que les haya gustado a mi la pasé feo la pasé feo feo eh pensé que que esto no se ganaba porque el equipo no no tenía mucho sentido para mi jean no era la partida de jean eh sacó mvp pero muchas veces nos dejó abandonados no hacía buenas rotaciones y y se estaba sufriendo ahora estoy notando que moskov se compró también el el golpe terrible capaz por eso también no tenía mucho oro porque al comprarse las botas no no acumula oro porque se hace un romer eh no recién recién no estoy notando ehmm no no bueno esta partida fue cualquier cosa y se está sufriendo espero espero que esté cambiando la racha porque no más partidas así me me van a me van a fulminar me voy me voy despidiendo Y nos vemos en un siguiente video Saludos